Investigadores de la policía del departamento lograron esclarecer la muerte de una pareja de personas de la tercera edad quienes residían en el municipio de Buesaco y fueron asesinados con arma de fuego en su misma residencia, al parecer por un familiar, quien habría perpetrado el crimen. Luego de varios días de seguimiento e investigaciones por parte de las unidades de policía judicial, en el municipio de Buesaco logramos capturar a dos personas quienes han presuntamente participado en el homicidio de una pareja de ancianos en la vereda Granadillo de Luna del municipio de Buesaco. Gracias a las labores investigativas y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se logró ubicar a un individuo de alias Miller, quien estaba siendo requerido por el juzgado quinto penal municipal de Pasto y a una jovencita alias Marisol, quienes están sindicados por el delito de doble homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Los capturados quienes mantenían una relación sentimental son sindicados de la muerte del señor Eduardo Nicómedes Loaiza, de 73 años de edad, y la señora Eulalia Garcés de Loaiza, de 60 años de edad. Según las investigaciones por parte de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación, el asesinato fue planeado para apoderarse de las pertenencias de la pareja de ancianos por parte de Arias Marisol, quien sería su hija adoptiva y su novio. Hasta el momento se tiene que estas personas sostienen una relación sentimental y mediante esas situaciones que con antelación al parecer se van dando las coordinaciones con el fin de poder sustraer todos los bienes económicos de los ancianos. Sin embargo, esto hace parte del material investigativo y hace parte del proceso mediante el cual la Fiscalía en este momento adelanta todas las diligencias necesarias. Las dos personas detenidas quedaron con medida intramural en centro carcelario por doble homicidio y el porte y fabricación de arma de fuego.